¿Cómo está la cifra de personas contagiadas con COVID-19 en el mundo? Vamos a enlazarnos rápidamente hasta Nueva York, en los Estados Unidos. Ahí se encuentra la periodista Laura Sepúlveda, de La Voz de América, para que nos brinde nuevos detalles. Laura, la escuchamos. Buena tarde. Hola, muy buenas tardes. Pues bueno, según la más reciente actualización, en el estado de Nueva York tenemos a este momento 321,192 casos y esta situación ya ha cobrado más de 19,000 vidas solamente en este estado, en la costa este de los Estados Unidos. Se está hablando de todo este tema de la reapertura económica después de que concluya el Nueva York en pausa, del que tanto hemos escuchado y que nos ha mantenido a muchos en casa. Esto no imponiendo alguna restricción a las personas para que salgan de sus hogares, sino restringiendo a algunas tiendas, a algunos tipos de comercio que abran sus puertas. Pues precisamente eso es lo que cambiará a partir del 15 de mayo, en donde se comienzan a contemplar nuevos servicios como servicios esenciales para que más personas puedan llegar hasta su lugar de trabajo. Todo esto va acompañado, por supuesto, de una estrategia en la que se va a ir evaluando cómo avanzan las cifras, cómo vamos avanzando en materia de salud, para que lo que avanzamos durante estos ya más de dos meses no lo retrocedamos en unos cuantos días. Los inversionistas, por su parte, parecen estar muy positivos con lo que está sucediendo y esta posible reactivación económica que comenzaría el 15 de mayo, puesto que en dos jornadas consecutivas, Dow Jones ha cerrado con cierre en positivo. Esto precisamente muestra que los inversionistas están en una buena actitud y que los mercados poco a poco se van recuperando. Gente, tú mencionas, Laura, que efectivamente se está evaluando la posibilidad de reactivar la economía, sobre todo ciertos sectores a partir del 15 de mayo. La pregunta del millón es la situación de los centros educativos. Para ellos no se abre ya la situación, sino que al contrario, ¿qué medidas se están tomando en ese sector? Pues, Diana, esto generó toda una discusión política. Recordemos que en un primer momento el alcalde de la ciudad de Nueva York dijo vamos a mantener los colegios cerrados hasta el cierre, digamos, hasta el fin del año escolar. En su momento el gobernador dijo que no, que esa no era una decisión que él podía tomar en el nivel de alcalde, pero dos semanas después, lo que quiere decir en las últimas jornadas, él efectivamente reiteró que va a mantener cerrados las escuelas, todos estos centros educativos, hasta que se acabe el año escolar. Lo que quiere decir, la primera decisión del alcalde anunciada se mantiene, solo que en esta ocasión, a voz del gobernador. Acá viene uno de los grandes dramas, ¿qué van a hacer los padres de familia que necesitan salir a trabajar? Porque si no, no tienen como llevar, digamos, sustento a sus hogares, pero al mismo tiempo tienen niños menores que no tienen, digamos, a quién ponerlos, o con quién dejarlos para su cuidado. Todas estas son situaciones que deberán comenzar a enfrentar los padres a partir del momento en el que se comience a registrar esta reapertura económica. Es uno de los grandes retos, pues porque, por supuesto, muchas veces, a ver, digamos, cuando comenzamos a mirar la situación de los inmigrantes acá, nos damos cuenta que el colegio, además de ser lo importante que es para el nivel académico, para el conocimiento y el desarrollo de los menores, también se convierte en una especie de guardería en donde los padres saben que durante ese tiempo pueden salir a trabajar sin ningún problema porque sus hijos están en buenas manos. ¿Qué va a pasar de ahora en adelante? Tendremos que comenzar a mirar casos específicos. Bueno, pero sobre todo hay que resaltar que todavía no hay respuesta en cuanto al sector educativo allá en los Estados Unidos y específicamente en Nueva York. Así que a partir del 15 de mayo ya podríamos tener noticias más relevantes y sobre todo al final de cuentas también habían indicado las autoridades locales que implementarían algún tipo de comisión para verificar que los protocolos sanitarios de las empresas que ya reabran sus puertas se estén cumpliendo. Eso se va a estar evaluando desde el primer momento y además se va a hacer un proceso de revisión de dos semanas de cada una de las aplicaciones de las etapas del proceso de reapertura. Es que eso no quiere decir que a partir del 15 de mayo todo el mundo vuelve a sus zonas de trabajo y todo vuelve a reactivarse común y corriente. No, por eso es que estamos hablando de reevaluar cuáles son los servicios esenciales. Lo que se hace es permitir que más personas hagan parte de este grupo de trabajadores que salen y van hasta sus lugares de trabajo. La idea es que durante todo este tiempo, estos dos meses que llevamos teletrabajando, pues se hubiera podido reinventar un poco la forma de llevar a cabo la función en las empresas y así lograr que más personas sigan trabajando desde casa. Porque, pues por supuesto, si todo vuelve a la normalidad tan rápidamente, pues vamos a ver que las cifras se van a aumentar de manera bastante rápida y es uno de los puntos que preocupa tanto a las autoridades locales. El gobernador sigue insistiendo en que el tema del tapabocas no es por cuidarse solamente a uno, sino que si yo tengo tapabocas estoy cuidando a mi vecino y si mi vecino está teniendo tapabocas, pues me está protegiendo a mí. Así que es un tema de yo cuido a otros para que otros cuiden de nosotros. Es un poco lo que debemos poner en práctica, llevar el tapabocas cada vez que no podemos mantener el distanciamiento social y entender que no es tenerlo puesto en el cuello, no es ponerse en la cabeza, es mantenerlo tapándonos nariz y boca, siempre mantener muy limpias nuestras manos, lavándolas constantemente. no hay mejor remedio o no hay mejor forma para matar una bacteria o un virus que el agua y el jabón. No podemos reemplazar el agua y el jabón con alcohol, digamos que es una solución que sirve mientras lavamos las manos con agua y con jabón, así que tenemos acceso muy fácil para que podamos mantener estas medidas de precaución. Laura Sepúlveda, gracias por la información, así teníamos ya el contacto desde Nueva York con la periodista La Voz de América, repito, Laura Sepúlveda, donde se están evaluando todas las medidas para reabrir ciertos sectores económicos a partir del 15 de mayo. Por el momento, el sector educativo continúa generando discusión, mientras unos dicen que ya deben de reabrirse las escuelas, un gran porcentaje y sobre todo asesores en salud indican que esto sería contraproducente. Así que estaremos al pendiente de qué más información y sobre todo a partir de ese 15 de mayo a qué nueva normalidad le va a llamar los Estados Unidos reactivar todos los sectores.